Un nuevo local de Cunamás funcionará en las intersecciones de la calle 28 de Julio y la avenida Miraflores en el distrito de Florencia de Mora. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Fiorella Molinelli y su antecesora en el cargo, Cayetana Aljovin. Además estuvieron presentes la congresista Gloria Montenegro y el gobernador regional Luis Valdés. Dado que ya otros distritos de Trujillo con menos pobreza que Florencia tienen Cunamás años anteriores y Florencia en el año 2017 en el último día de julio va a instalarse un Cunamás que nos va a permitir proteger y cuidar al futuro de nuestro pueblo que son nuestros niños. Es una prioridad porque niños sanos están en condiciones de aprender rápido y alcanzar una calidad de vida que les permita a futuro trabajar en buenas condiciones. Yo creo que ese es el trabajo que hoy nos junta a las ministras y al gobernador con el alcalde para poder seguir trabajando en equipo. En el local cedido por la Municipalidad Distrital del Florencia de Mora funcionaba anteriormente una oficina edil. Los ambientes han sido remodelados para poder albergar a niños de entre 6 y 36 meses de edad. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social Fiorella Molinelli también inauguró tres locales de Cunamás en la provincia de Azcope. La ministra de Desarrollo y Inclusión Social Fiorella Molinelli también inauguró tres locales de Cunamás en la provincia de Cunamás en la provincia de Cunamás.